Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, les voy a mostrar mi desayuno de todos los días, pero lo más importante que le aporto a mi cuerpo nutrición saludable, vitaminas y minerales que mi cuerpo necesita. Pues empezando el día, tomando mi tecito, que vienen pues miren en sobrecitos súper prácticos, este tecito lo que ayuda es a mantenerme, me va a ayudar a mantenerme mucho más hidratada durante todo el día, pero al mismo tiempo me va a estar ayudando a la pérdida de peso o mantener mi peso, que es lo que yo quiero. Acompañado pues con nuestro Aloe Glow, que nos ayuda muchísimo a una súper digestión. Sinceramente siempre lo he dicho, yo soy de metabolismo súper lento y este Aloe Glow ha hecho una maravilla en mí, así que mis productos favoritos, que por cierto por aquí, casi ya me terminó mi tecito y después de que yo termino mi tecito, verdad que yo ya preparé todo, este guapo que ven aquí en mi platito que por cierto no lo decoré hoy, pero lo podemos decorar con frutas, con la fruta que usted quiera, con la cremita que usted quiera, le puede poner también miel, yo lo acompaño nada más con mi miel orgánica, obviamente solamente con mi miel, y listo es mi desayuno saludable. Obviamente lo hice con nuestro batido sabor banana, que contiene 27 vitaminas y minerales, y que crees, contiene proteína de chícharo, así como lo oyes. Pues aparte de que preparo mis guajos también, preparo mis batidos súper deliciosos, y pues no podría faltar nuestro cafecito en grano, que este me encanta, o sea no es cualquier cafecito, ok, no es cualquier cafecito este me va a mantener, pues, miren aquí está mi agua caliente, este tecito que diga, cafecito en grano, me va a ayudar a bajar de peso, porque especialmente para la pérdida de peso, recomendado tomarlo sin azúcar, sin azúcar yo sé que, eh, las personas que aún no están acostumbradas a tomar sus cafecitos, sus cecitos, porque hay personas que le echan azúcar al té no, muy mal hecho. El cafecito así, así como está, súper súper delicioso, es simplemente como tener constancia todos los días de tomar cafecitos en azúcar, agarrar ese hábito de dejar el azúcar y tu piel lo va a agradecer este cafecito, aparte de que nos ayuda a la pérdida de peso, nos mantiene como con ese nos quita esa ansiedad de estar comiendo cada rato, de estar comiendo lo que más nos gusta los dulcecitos, los panes, la soda, todo eso, te lo quita porque te lo quita, y díganmelo a mí, que pues yo soy testimonio de eso, lo dulce donde soda, todo eso lo dejé prácticamente por el cafecito, ¿por qué? porque el cafecito hace que nos manténganos llenos, que nos dé como esas ganas de tomar más agua, así que este es mi desayuno de todos los días, y súper delicioso, por aquí voy a comer mis guapos, miren, aquí los hice le voy a poner un poquito de miel y listo cortan